Música Siempre que no estás a mi lado, pero no andamos puro, no las van las vidas, no me he conocido en el circuito, Cuando el fin me diga que lo miras hoy por fuera, corazón Y no lo quieres a mí Y en mi corazón, eso que me casas en ti Y en mi que me casas en ti, en mi que me casas en ti Y cuando te estoy enamorando, yo soy feliz amado Y hasta lo que en mi la fe lo comprobó Me ayudará a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es sobre mar Escucha en mi mensaje, por favor Y hasta en mi sueño, sabe el ánimo Ando dentro de mí, se muere, se muere, se muere Y cuando te estoy enamorando, yo soy feliz amado Y en mi que me casas en ti, en mi que me casas en ti Y en mi que me casas en ti, en mi que me casas en ti Y en mi que me casas en ti, en mi que me casas en ti Y en mi que me casas en ti, en mi que me casas en ti Y en mi que me casas en ti, en mi que me casas en ti Y en mi que casas en ti, en mi que casas en ti Por favor, por favor, me gustaría sentirte besándote Gracias, muchas gracias